La Réalina, el término... Luis Gutiérrez, sale muy atrasado, trata de hacer la cantera por el centro de la pista de 10, tiene una ventaja sobre el dosis, vas a abrir y vas a comandar. Pronto viene ganando terreno, 12 cuando el 6 es 10 más atras hace el 8. elanca de las ultimas 200 metros de carácter que no lo hace el 12 de la primera venezuela sale venidos por el roa en 5 líneas con el 6 va a salir a otro lado la cabeza la cabeza una linda linda el 10 y el 12 el 4eta la primera el 10 de la guerra la regalda el 13 no muy gutiérrez sale muy enamorado trató de de ser la cantera por eso lo pinta el 10 tiene una ventaja sobre el 12 vas a abrir y vas a comandar. Proto miro en el segundo terreno, después cuando el 6 y el 7, va a estar hace el 8. En los últimos 200 metros de carrera, el 20 va a sentir la primera de una acasabla, venidos por el 1, 2, 5 y el 6, va a estar hace el 8, y la cabeza, cada vez que el 10 de la vida. Ven al abuelo, abuelo. ¡Me van a caer los pelos, abuelo! ¡Listo! ¡Listo! acabar con él! Será por ti, será por ti, será por te, será por todo lo que por ti, ¡Suscríbete al canal!